Esta mañana se desarrolló una segunda reunión del proceso de transición en el Legislativo Municipal. Todos los concejales electos estuvieron presentes. La reunión informativa y de coordinación dentro del proceso de transición ordenado y transparente que está realizando este órgano legislativo. Procedimos a mostrar las instalaciones en las cuales desarrolla sus actividades la Secretaría de Asesoramiento, tanto como así también hacer entrega de un resumen ejecutivo del trabajo de esta Secretaría. Ya es la segunda en la semana. Tenemos reunión cada dos días con las diferentes secretarías, que son tres las que tiene el Consejo Municipal. Y básicamente estamos recabando la información que nos están dando en una presentación y nos dan la oportunidad también de que pidamos los archivos para profundizar justamente el recabado de esta información. Lo importante es que en este momento de transición nos están dando toda la información, la información en cuanto a las actas, en cuanto a las reuniones, en cuanto a toda la documentación pasada del Consejo Saliente y para eso nosotros es muy importante tenerla para saber en qué estado de situación está el Consejo Municipal. Bueno, estamos en la hermenáutica de un proceso de transición limpio, tranquilo, donde estamos absorbiendo todas las dudas, los conocimientos, las inquietudes que tenemos hoy en día. Y bueno, nos han dado bastante información. Hay algunas dudas, las hemos planteado. Esperemos que nos las puedan responder en el transcurso de los días. Entendemos que no pueden tener toda la documentación en mano, pero esperemos que hasta el fin de semana, la próxima semana, nos las puedan responder. Ahorita justamente nos estamos llevando algunos informes a detalle. Eso era lo que estábamos solicitando. Nuestro alcalde inclusive también lo solicitó de manera formal, porque durante todo este proceso de transición han sido muy genéricos. Gracias.